Vamos a hablar ahora de un artista que de a poquito se ha transformado uno de los más vendedores de la República Argentina. Yo te diría que casi el más vendedor de todos, Alejandro. Hablamos de Abel Pintos, que con 29 años tan solo, está viviendo un presente genial. Su disco anterior, Sueño Dorado, fue un exitazo. Lo ha convertido en uno de los artistas más convocantes. En los festivales veraniegos, como Cosquín, Jesús María, fue lejos el más convocante. Más tarde, hace pocos meses, la entrega de los premios Gardel se quedó con cuatro premios, pero los más importantes, Mejor Tema del Año, Mejor Canción y Gardel de Oro. Luego, editó hace muy poquitas semanas su noveno disco, Abel, que a los pocos días de haberlo editado se convirtió en triple platino. Y mientras lo presenta en distintos recitales en el país, se hizo un ratito para hablar con Visión 7. El disco habla o trata de aceptar. Esa es la temática que atraviesa en todas las canciones. Y yo acepté mis propias cosas para encarar ese concepto de disco y para crear las canciones. Y considero que todo lo que aceptemos cada uno de nosotros queda para los demás detrás de nuestro nombre. La vez que tomo las riendas de la producción de un disco tiene que ver con un disco que lleva mi nombre. Es una decisión que tomé antes de saber que el disco se iba a llamar así y que iba a tener este concepto. Y que habla de esto, de aceptar, de decidir y bueno, ir a por esas cosas. Llegás a este disco después de este tremendo premio, que es ganarse un Gardel de Oro. ¿Cómo se vivió? No, pudimos festejar toda una etapa porque el disco se trataba de eso. Entonces hacer un disco en el que vos festejás muchas cosas y que ese disco te dé muchos otros motivos para festejar, es hasta conceptual. Y me hizo muy feliz. Habría sido muy feliz de haber ganado el álbum del año con cualquier disco, de los que hice o de los que haré. Pero haberlo hecho con sueño adorado fue muy fuerte a nivel emocional. Todo el disco tiene que ver también con una silla que es un símbolo. Y esa silla representa un poco el mundo que cada uno se crea o que cada mundo es. Y la intención un poco era que uno desde ese mundo pueda hacer muchas cosas. Puede pararse y mirar a lo lejos o pararse para tratar de alcanzar algo que uno sienta que está más arriba de uno. Y también sirve para saltar, también sirve para ir hacia adelante. Y no es necesariamente un símbolo de quietud, sino que uno lo puede utilizar para saltar más lejos, para ir hacia otro paso. Y eso fue la liberación, la libertad, que tiene mucho que ver con el disco.